Es una excepción, se ha desnaturalizado y se ha convertido en la regla general. Pero primero le damos la bienvenida a Rodolfo Reina, especialista en temas parlamentarios. Bienvenido, señor Reina, doctor Reina Exitosa. Buenas tardes, Karina, y buenas tardes a todos los amigos de Exitosa y a tu disposición. Muchas gracias. Vamos a empezar con esto de los fondos estatales, porque esa es una discusión que se tiene que dar en el Congreso de la República. Primero se hizo una reforma política y se decidió para evitar la corrupción dar fondos a los partidos políticos. Si se le da a Perú Libre más o menos dos millones de soles, a Fuerza Popular está por ahí. A Perú Libre, para ser exactos, dos millones, cien mil soles. A Fuerza Popular, un millón novecientos mil soles. A Renovación Popular, un millón seiscientos mil soles. A Acción Popular, un millón seiscientos mil soles, el de los niños. Cada uno nos ha desilusionado tanto y así cada uno tiene un monto. Pero, ¿no deberían hacer, en realidad, tener cánones estrictos de ética, disciplina, no corrupción, para seguir gozando de estos fondos públicos? Bueno, sí, como tú acabas de mencionar, en este año dos mil veinticuatro está previsto darle a todos los partidos políticos que tienen representación en el Congreso. Porque este financiamiento público directo es aquellos grupos parlamentarios o partidos políticos que tienen representación en el Parlamento. Este año van a recibir algo de quince millones, pero en el quinquenio son setenta y ocho millones de soles que reciben todos los partidos políticos que tienen representación en el Parlamento. Y, efectivamente, la lógica de este financiamiento es reconocer la importancia y la relevancia que tienen los partidos políticos en su función constitucional de contribuir a la formación de la voluntad popular y de intermediar entre la ciudadanía, de las ciudadanías y las divisiones estatales. Sin embargo, nosotros hemos notado que ha habido un uso indebido de estos recursos públicos que se le dan a los partidos políticos. ¿No es cierto? Este uso indebido debe merecer una exhaustiva investigación e, inclusive, denuncias de carácter penal. Porque se ha visto que se han contratado a personas vinculadas a los dirigentes de los partidos, se han contratado a personas que no tenían la calificación para dar las capacitaciones, etcétera, etcétera. Creo yo que, en la medida que estos son financiamientos públicos, no debería circunscribirse tampoco esta supervisión solamente a la OMP. En la medida que son recursos públicos, debería intervenir la Contraloría. E, inclusive, cuando se dio la primera versión de la Ley de Organizaciones Políticas, se discutió la posibilidad de que los fondos públicos que recibirían los partidos políticos puedan ser controlados o fiscalizados por la Contraloría General de la República, en la medida de que son un financiamiento público que proviene del impuesto de todos los peruanos. Muy bien, yo le quiero pedir, por favor, que me espere un momento porque me gana el tiempo. Nos tenemos que ir a una pausa comercial. Pero pedir que los mismos congresistas, que son los que hacen posible que les den a sus partidos estos dineros públicos, hagan algo para transformar esta ley y quitarle recursos a los que se portan mal, por decir los niños. Es casi una que pedir peras al olbo, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer desde el Congreso de la República? ¿Se puede? O más bien, lo que usted dice, se debe ir por la Contraloría, por los supervisores, por otras salidas, porque los mismos congresistas no van a recortar los dineros de su partido. Perú Libre, recortarse a Perú Libre, ¿eso sería posible? Regresamos con la respuesta de Rodolfo Reina. Bueno, sí, como te mencionaba, si bien es cierto, la ley que regula el funcionamiento de las organizaciones políticas o los partidos políticos es una ley aprobada por el Congreso y sin duda su regulación tiene que ser aprobada por los mismos partidos políticos y es un poco difícil que ellos mismos se tiendan a autorregular. Sin embargo, la OMP tiene un reglamento de supervisión de los recursos públicos directos que reciben los partidos y ha ido perfeccionando y modificando estos reglamentos internos en el sentido de poder ir restringiendo, establecer requisitos y algunas prohibiciones sobre este uso de los recursos públicos a efectos de que sean más transparentes y que cumplan la finalidad para los cuales han sido destinados. Pero sin duda hay dos grandes cambios que se deben plantear en esta ley. En primer lugar, creo que se debe habilitar la participación y la intervención de la Contraloría General de la República en la medida que son recursos públicos que salen del impuesto de todos los peruanos. Y en segundo lugar, también hacer más drásticas las sanciones, porque actualmente el uso indebido de los recursos públicos directos es calificada como muy grave y tiene como sanción una sanción de carácter económica de hasta 100 UITs y la pérdida del financiamiento público directo. Pero sin embargo, debería apostarse a una medida más radical como la posibilidad de cancelar su inscripción en los registros públicos, por lo menos de manera temporal, a efectos de que haya un mayor esfuerzo de los dirigentes y los responsables de la admisión del partido para que haya un mejor uso de estos recursos. Porque ha habido muchos cuestionamientos respecto al uso fraudulento de estos recursos públicos. Pero a pesar que hay esas indicaciones de usos fraudulentos de los recursos públicos, no hemos visto en realidad de los partidos que agrupan a mayor cantidad de gente y que son los más representativos que les hayan quitado el financiamiento público, ¿no? Que les hayan cancelado. Sí, pues bueno, esa función de supervisión la corresponde a la OMP y la OMP hace periódicamente esas verificaciones. Sin duda, hay que fortalecer esa supervisión de parte de la OMP y hacer la modificación de carácter legal para habilitar, desde mi punto de vista, la participación de la Controlería en la medida que estamos hablando de un financiamiento público directo. Y quisiera dejar claro algo muy importante. Si bien es cierto, en su momento se enfatizó el carácter de persona jurídica, de derecho privado de los partidos políticos y de ahí el por qué no deberían ser objetos de un control muy estricto desde el punto de vista estatal. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente. Si bien es cierto, los partidos políticos, por definición de la ley de organizaciones políticas, son personas jurídicas de derecho privado, no son una persona jurídica de derecho privado común. No son una bodega, no son una ferretería, no son un supermercado. Tienen una función que le asigna a la Constitución, que es la de contribuir a la formación de la voluntad popular y ser un instrumento esencial de participación política. O sea, tienen una función constitucional, tienen una función pública y por tanto exige que tengan mayores controles. Es por eso que la ley de partidos políticos regula su constitución, regula su funcionamiento interno y regula el financiamiento público y privado que reciben. Por tanto, está totalmente habilitada la posibilidad de establecer mejores controles porque si no, estamos viendo que ahora inclusive recordemos que a partir de los cambios que se han dado en la ley de organizaciones políticas, hoy el financiamiento público es también a la planilla del partido político. Vale decir, hoy tenemos en los partidos políticos clase política que es asalariada. Es una clase política financiada con nuestros impuestos. Y por tanto, inclusive en la nota periodística que ha aparecido hoy, aparentemente el señor Cerrón estaría cobrando el sueldo que tenía del partido. Y que es un prófugo de la justicia. Entonces, ya se ha malentendido totalmente esta ley de partidos políticos. Hay que encauzarla nuevamente, hay que repensarla. Pero yo quería aprovechar que lo estoy entrevistando para tratar otro tema. También el día de hoy estaba leyendo una nota periodística donde decía que solamente el Congreso del Perú se insistía con la virtualidad. Es decir, en toda la parte del mundo ya la gente ha regresado a trabajar y aquí seguimos viendo cómo de repente están en la playa, como Cerrón, y están trabajando con la virtualidad. ¿Qué es esto? ¿Por qué están empecinados en no regresar a trabajar? Bueno, acá la excepción se ha convertido en regla general. Ustedes saben que en el contexto de la pandemia se modificó el reglamento del Congreso para habilitar la posibilidad de sesiones virtuales tanto en el Pleno del Congreso como en las comisiones parlamentarias. Esto era una excepción. Inclusive el reglamento actual dice que la posibilidad de sesiones virtuales es excepcional y ante situaciones graves que impidan las sesiones de carácter presencial. Sin embargo, esto que es una excepción se ha desnaturalizado y se ha convertido en la regla general. Eso de ahí tiene que ser corregido. Además, hay que entender en cuenta lo siguiente. Si bien es cierto, el Congreso y el aparato del Estado en general no puede estar de espaldas al proceso de modernización del Estado. Vale decir, al uso de las tecnologías de la información. Hoy tenemos en el sector público el uso de ventanillas electrónicas, ventanillas únicas, tenemos firma digital, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos expedientes digitales. Sin embargo, ese proceso de modernización es más propio cuando el Estado da un servicio administrativo a un servicio público a un ciudadano, porque eso redunda y le facilita la posibilidad de hacer trámites. Pero en el Estado y en el caso del Parlamento, hay una función pública que está relacionada con el quehacer político. Y el quehacer político tiene otra naturaleza a la de un simple, a la de un común servicio administrativo. El quehacer político requiere un acercamiento de los políticos a sus representados. Entonces, eso exige una labor más presencial. Y eso se expresa en el Parlamento a través de los debates presenciales. Por ejemplo, hoy somos testigos, hablando de los países vecinos, del debate parlamentario tan importante que se está dando en Argentina a raíz del proyecto de ley presentado por el presidente Javier Milei, respecto a una gran reestructuración del Estado. Y sin embargo, hoy vemos debates intensos, interesantes, de manera presencial. En cambio, nosotros estamos sacrificando la necesidad de ese quehacer político presencial en el Parlamento a través de estas sesiones virtuales. Y dejan una percepción negativa, porque miren, cuando se transmite por televisión, vemos sesiones del Pleno vacías o semivacías. Eso lejos de contribuir a legitimar la actuación parlamentaria, la desacredita. Recordemos que tenemos un Parlamento de un solo dígito. Entonces, y como le he dicho, la naturaleza política del quehacer parlamentario es el debate, es la interacción parlamentaria, es el debate político. Y eso de ahí se atenúa o se afecta gravemente cuando se prioriza las sesiones de carácter virtual, no presencial, ¿no es cierto? Muy bien. Porque da la percepción de un ocio parlamentario, de un no trabajo parlamentario. Claro, de unos flojonazos para ponerlo así en blanco y negro. Muchísimas gracias por estar aquí, Rodolfo Reina, especialista en temas parlamentarios.